Ehh estáis conmigo que hermano, hay mano arriba por aquí hay energía, vamos a darlo, vamos a darlo que hermano, vamos a rapear como se tiene que rapear hermano Oh shit yo Manos en el cielo, manos en el cielo, manos en el cielo El que no lo hace el Paco, el que no lo hace el Paco Ok, vamos a enseñarle a rapear Hoy te enseño a rapear porque soy el maestro, dime que ha pasado, en esta liga la verdad que hay algo malo, se llama Jair Won y todos le decimos a huevonado, porque por su culpa aquí están todos intoxicados, que te follen Oye tengo una pregunta, que ahora mismo la tienes que responder, y la pregunta es, que vas a hacer justo después de descender, oye hijo de puta dale, tienes que entenderme marigona Que tu mente sigue esta hueona, el Jair tan solo se folla a las madres cuarentonas, que tienen las pubis llenas de silicona Ey yo bro, bro, dímelo que entonces, estos son las uvas, es el peor de los doce, tienes que entender que hoy no puedes contra el sahui, porque eres el vidrio y te he pisado frágil Para mi no es una batalla campeón, esto es como una vida, porque esto es la lección, y tu tienes que entender que de todo eres el bastardo, aunque por la noche todos los gatos son pardos Ey yo bro, bro, da igual lo que digas, después de esto a ti te vas a dejar tu mina, es un pantallón, espero que no lo cojas, salgo en la pantalla grande porque esta es mi alfombra roja Fonda roja cuando ahora te gano, entiende que rapeando también soy un insano, soy un secreto, lo tengo entre las manos, hoy trajeron a un niño hacia el Vaticano Hoy lo cuento en bro, para que entiendan saben quien tiene el flow, preguntan a Zaid quien lo descendió, pues la primera persona porque les contesto yo Eso si lo que te tiento, por eso que sabes que yo te gano, con micro en mano, cuando batallo, esto es la alarma porque lo esta despertando el gallo Hoy te ando, yo soy un loquillo, me preguntan hasta cuando, es lo que te dice con la rima, soy el internet, te tocaré la fibra, fibra tra fibra por eso soy el mejor Aunque tenga fallos, el fallo será mi favor, por eso es normal que se borra, eres arroz al revés, porque es una zorra Yo lo traspaso, soy el juez mas justo, porque me llegas al mazo, hoy le reviento la cabeza, pero como somos amigos, limamos las perezas Yo, cual es el tema, el problema no sigue, por eso sabes que yo soy el grande Por eso que nunca tengo un plan B, es el pibe Valderrama, Yair te derrama sangre Hoy como yo lo compito, te delimito, por eso mi clan nunca esta solito, soy el pibe, yo desde chiquito, porque vine a darle luz, se siente Villa Fiorito Mira chupa pollas, el sueño del pibe, es salir del barrio y convertirse hasta en un actor de cine El sueño de este pibe, es olvidarme de todo el mundo y seguir rapeando en Chile El sueño de este pibe, es que nadie lo mate, la verdad y que no haya un crimen El sueño de este pibe, es que por primera vez sea aceptado y querido en Chile Chile, conocí el underground, conocí las rimas, conocí el round, conocí las rimas en improvisando Mi sueño es no cagarme de sueño rapeando, eso es la diferencia, es la esencia, por eso es que yo rapeo y en impertinencia En España le dan demasiados pavos, él no es sueño de pibe, es sueño de los pavos Dice que soy el sueño de los pavos, este rapero que ha pasado, es como un maldito coche aparcado Es talento natural, esta tarde lo que he soltado, lo tuyo no es talento, es extra entrenado Ey yo papasito, este tío que es un bastardo, por eso yo sé que en la tarrima hasta lo barro No tienen nada que hacer guarro, talento natural y entrenamiento, Messi contra Ronaldo Contra Ronaldo el incapaz, porque a mí me dan una pero yo exijo más, esto es como canción de reggae de verdad Si es que es natural, lo saco de la faz, si es que lo entendieron de verdad, por eso que escucho tu momento Escucho tu estilo y escucho tu talento y está, 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 y está tan lento Le he dejado incluso hasta sin luz, este rapper yo sé que no tiene ni siquiera putas actitud Hoy te meto cabezazos al igual que Tizú, lo mío sí que es natural como el cajón de Maipú Ey yo papito, sé que tú no puedes, tienes que entender que hoy te reviento delante de todos ustedes ¿Qué vas a exigir nene? Deja de exigir que aquí no puedes exigir pa'l talento que tienes Ok, vamos entonces con el siguiente round, estamos listos, minutos libres Comienza Sawi, ATV Acer, suéter, suéter 6-0, 6-0, 6-0, 6-0, 6-0 Okay, yeah, 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 6-0, yeah, ascibir, 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 ascibir No, 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 no Ey, ey, y te lo damos de 3 1 No empezamos con calma, calma El raperos no puede joderme porque sé que le robo el alma Tudo que me pueda joder, ya que esta tarde yo lo maté con palabras Vine a escupirte todas las putas verdades que yo quiero a la cara Espero ella ir, así que seguramente las prefieras a la espalda Él no ha bajado en la D Nunca ha venido aquí a beber Está rapeado en los colectivos Porque sabes que nunca está bien Nunca se viene con todos nosotros Cuando te invitamos a comer Porque prefiere quedarse pensando Pensando, pensando el hotel Tú de Chile no te vas con la gente Chile es a ti y a mí sí Que nos ha tratado de formas diferentes Tú te vas con mucho récord Y con muchas penitas en la mente Mira mami que me voy de aquí Con una familia pa' siempre Ey yo mi bro, ey yo mi bro Tididididímelo Tienes que joder que gestas a tardes al puto Jair Le jodas al español Esto parece Among Us Por culpa de Jair One Dentro de gestas naves yo sé que se enoja Con la Donny Potter Ay, ay, tú no tienes ni freestyle Yo de verdad que a la gente de aquí Le pido perdón Porque a veces no di mi versión Al freestyle le devuelvo el favor Porque esta tarde yo me hago responsable Del maldito decesor de Jair One Ey yo me ha visto Él ha llegado tardes aquí porque no quería gestar En la grada con todos vosotros, loco Tampoco quería echarse ninguna foto Que te hayan escupido Hasta me parece poco Ey, 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 ey Esta puta mierda, este puto loco Que me escupieron, ese parece poco Pero llora cuando le dicen el español que roba oro Ay, se pone como un puto llorón Ay, no me digan nada a mí que soy español Tú ganaste la DEM al lado del mejor Teniendo a Lucas Modric, Moránez goleador Esas son barras que son de verdad Eso se llama respuesta, no toda la puta mierda que te quiere pensar Yo estoy en el hotel, pensando en cinco estrellas Tengo a cinco arriba, tú no eres ni una de ellas Eso se llama respuesta, por eso que yo soy rapero Con el que también lo llevo, y sabes que siempre levo Un mal de té, soy yo contra el extranjero Porque hago descender a un equipo entero Fue preparado, no del presumido Esa mierda de hace cinco meses que me habían escupido Algo está fuerte, es el equipo de sonido Algo suena más fuerte, el equipo descendido Y eso te viene que va de verdad tu rapper Por eso que no pueden decirlo si es que es constante La del menor, esa rima la preparaste Pero qué puede esperar de ti después de tu batalla con Hander Tiempo Vamos ahora con el rap de vuelta Minuto libre Comienza Jair Wong Dermina Zawi ¿Estamos listos? Acer, Atenea La pinta de arriba, arriba, arriba Ok, quiero manito con la mano arriba Quiero manito con la mano arriba Quiero manito con la mano arriba, quiero manito con la mano arriba Ok Y cero, vamos en 3, 2, 1 Ya ver que es que tu puta mierda de letras tan básicas Las tuyas no son clásicas, las mías sí son clásicas ¿Entendiste lírica básica? Porque la masa muscular no incoguale a la encefálica Él dice que rapea Que se coge a las chicas, a las guapas y a las feas Que se coja la que sea Pero Jair es mejor porque te embaraza con ideas ¿Quieren que yo siga? ¿Quieren que siga? Para que sepan lo que le tiro en esta rima ¿Saben qué es lo gracioso de Zawi en esta liga? Que es más importante en el after que en la liga Y de verdad, ustedes lo saben y eso lo van a notar ¿Qué pasa, pedazo de huevones? Es que siempre se queja cuando hablan de los españoles Pero si hablan de mi vida, eso normal Porque dice que eso a él no le va a sentar mal Por eso yo le gano a este mongolo Tú eres la unión española, pero yo el colo-colo Y eso es verdad, por eso que lo vine a ganar Este es un cruce por deceso, cruce internacional Y en honor al colo-colo hoy le quito la vida Oye, de fútbol me hablan esta plaza ¿En serio Jair no os cansa? Si cuando llegas de Perú ni os sonríe ni os abraza Qué casualidad que sea el único que no ha hecho alianza Oye, dímelo mi compadre ¿De fútbol esta tarde quieres hablarme? Nos despedimos de Jair, aquí ya lo grande Al más puro estilo del saludo del pato y añe ¿Qué te pasó? Oye, míralo descendido Los mejores del país te han escupido Los mejores del país hacen equipo conmigo Que te folle Yair, mira, las cosas son así Oye, yo soy el en sí Despídense, que nadie lo quiere ver aquí Aquí nunca me sentí solo Viajé y estuve con todo Compartí alegría, llantos y lloro Tienes razón, Yair, a España me llevé oro Último Minero La última, la última en 3, 2, 1 Oro, oro Y el de fútbol, colo, colo Y el en Chile, solo, solo Se va corriendo entre oro y oro ¡Aplauso, aplauso! Ya, ya, hermano, ya fue, ya fue, hermano ¡Ay, Dios mío! Tres entradas a capela, ¿ok? Comienza Sawi y termina Yair Por favor, absoluto silencio Si es que ya fue, hermano, pero vamos a seguir Ya por Mati, ya por Mati, por favor ¿Habéis visto? ¿Habéis visto cómo ha llegado tarde? Y hemos tenido que esperarle Incluso para el minuto de presentación ¿Habéis visto? Y encima se cree que ahora le vaya a perdonar Porque os pida perdón Hay que ser profesional Respeta tu profesión No vengas de asesino cuando eres Yair Wong Si eres Yair Wong No vengas de asesino Si no eres ni Chuty Ni Gassir Neskone No vengas del equipo Pero es que Lo que hace el equipo A mí No me parece tan bueno Que cuando le dicen Español de mierda Niega lo malo Pero quiere presumir de lo bueno Pero si yo He competido En igualdad de condiciones Con todos los chavales Me han dicho español He perdido batallas Pero mira Son mis amigos Me vale Tú en cambio Ahora que te ves contra las cuerdas No te gusta que te tiren de peruano Pero aquí sacan las nacionalidades Por ganar una batalla Traición a sus ideales En ningún momento lo negué Pero bueno Está bien Bueno Hablo de la amistad ¿No? Bueno Cuando tú tuviste tu accidente Yo te dije Hermano En el cielo hay una persona Que te dice Yo te bendigo Cuando tú Perdiste a tu mamá Disculpa que lo saque de la batalla Yo te mandé un mensaje Te di un abrazo Y te dije Hermano Estoy contigo Quizá Yo no hablé tanto con ellos Pero apoyo sus proyectos Hasta en Instagram Los sigo No necesito fumar marihuana Y tomar hasta las 6 de la mañana Para decir que soy un verdadero amigo No, no, no Mira, mira Sencillo 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 Hermano ¿Tú te crees que es normal Sacar muertes Sacar accidentes Para hacer una rima sola? ¿Tú te crees que es normal Que entre raperos Y entre hermanos Esa mierda nos mola? Te sigo en Instagram Te mandé un mensaje Soy un crack Broda No compares una mierda de mensaje Contra unas palabras Y un abrazo en persona Ay, un abrazo en persona Qué conmovedor Él fue la primera persona del abrazo Yo la primera persona que te abrazó Factos, 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 factos Las cosas como son Las cosas como son Pero él siempre se queja De que hay Que le dicen español Y lo llora Y lo recuerda Pero en su pantalla anterior Le dijo como 50 veces a Nacho Cuico de mierda Cuico de mierda Y a ti te digo palomo Porque estoy parando De escupirte plomo A ti te digo Que eres el peor de todos Y que como sigas así Ya ibas a morirte solo Otra vez la de morirse solo ¿Qué pasó español? No que eras tan congolo ¿Viste tarado? Porque te rompí el colón Y te dejé colonizado Seguimos con la de G español Ese es su arte Entonces con esa mierda También tengo que tirarle Está ya ir delante No tengo que preguntarle Ahora entiendo Porque no hay ni una paloma En este parque Una paloma en ese parque Esa rima cuántas veces Dijeron en Bustamante ¿Viste? Esto sí está easy Latino contra Europa Hoy te gano Higgins No es latino contra Europa Broda Si es que yo no puedo competir Contraje esas neuronas Rapeo con la gente Y esta mierda que está sola No es latino contra Europa Persona contra persona Ahora sí es persona contra persona Pero hace rato no La ciudadanía española No, 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 no Come palomas ¿Viste? Eso pasa cuando me ejercitas las neuronas Yo ejercito las neuronas todo el día ¿Y qué pasa? También ejercito el bíceps Tanto español ¿Qué me dice? Soy el único que gasta dinero Sale corriendo a sus países Otra vez, otra vez No le pasa Vieron que si le cambio del tema Fracasa De esta ya no pasa Tú subes el volumen de la masa Pero no el volumen de la masa Yo subo el volumen de toda la masa Oye mi gente ¿Cómo está? Y dime lo que pasa Tengo gente de verdad Que no se cansa Mírame entre la gente Todo el mundo me abraza Ay, todos me abrazan Alza los brazos Y pa' su casa ¿Vieron? Este rapero El español más chupapico del Perú entero Aburre, esa es la weá Yo ya no tengo tampoco que contestar Te voy a descender No te lo tomes a mal Con lo que has hecho aquí Tómalo como descanso mental Última Y se trabó Y se taró Sin suspense ¿Vieron que yo si respondo Y lo hago diferente? El equipo Le estoy dando la muerte Me siento como el avión Del Chapecoense A partir de 10 9, 8, 7, 3, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Se queda el equipo! No se olviden que Jair aún tiene una oportunidad de permanencia Contra Nacho o contra Anubis No se olviden que Jair aún tiene una oportunidad de permanencia